Y se llevó a cabo la sesión de instalación de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Palestina por encargo de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuyos objetivos son fomentar el acercamiento entre ambos países, el intercambio de informaciones sobre labores parlamentarias y promover el diálogo y cooperación internacional. Seguidamente se llevó a cabo la elección del Comité Ejecutivo, conformado por el congresista Daniel Abogataz como presidente, Jude Simon, vicepresidente, y Rogelio Canches como secretario. Sí, yo quiero agradecerles por la confianza depositada. Es la segunda vez que voy a ocupar esta honrosa posición. Tenemos muchísimos temas pendientes. El tema de Palestina es un tema crucial, es un tema que genera pasiones, genera situaciones de mucho conflicto, inclusive en nuestras relaciones internacionales con otros países. La posición del Perú ha sido, gracias a Dios, una posición positiva en los últimos años. Y esperemos que continuemos en la misma senda y que podamos contribuir a que finalmente se establezca el Estado palestino a la brevedad posible. Muchas gracias. En esta reunión asistieron el embajador de Palestina en el Perú, Walid Abdel Rahim, Jaime Fara, presidente del Club Árabe Palestino, y Jani Remawi, asesor del embajado. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú.